Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero, donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados, para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero, con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero, con cámara de frío en sus instalaciones, para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840, locales 312 y 313. Fono 22 555 1014. Ganadera Mero Mero, en carnes tu mejor opción. Hay momentos en la vida en los que hay que tomar decisiones, momentos en los que se debe elegir la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, y certificación ISO 9001-2015, cuenta con personal especializado, para brindar tranquilidad y confianza a la familia en esos difíciles momentos. Urna a elección, salas, veladores sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina y a domicilio al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando a las niñas en riesgo social de Fundación Regazo. Abrín Dependencia 1619. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda en un momento difícil. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería, y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio. Les espera en sus dos direcciones, Avenida Einstein 944 Recoleta, y en nuestra nueva y moderna sucursal en San Pablo 4450 Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas. Pedidos al más 569 74 30 87 85 o al más 569 44 60 46 42. Precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. A la Radinco remata el martes 26 de julio, su producción total de macho y hembras a las 12.30 horas en Feria de Creadores. Vienen hijos de los poderos, Van Nistelrooy, Gastán II y Newfoundland. Los de 105, hijos de Newfoundland y Rafael Acarra, propio hermano del cantante, campeón dos años arena en 2013. Los de 108, hijos de Van Nistelrooy y capadora, propio hermano de Simplemente Amigos, ganadora y configuraciones. Los de 109, hijos de Van Nistelrooy y Eleonor, materno de Prudencia Mía, ganadora de siete carreras y con dos clásicos. Los de 116, Van Nistelrooy y Mane Chain. En su segunda madre aparece Emily Hart, ganadora en Estados Unidos. Los de 131, hija de Van Nistelrooy y Fallon, propia de Rusia Farandunera, ganadora de tres carreras y configuraciones clásicas. Los de 134, hija de Van Nistelrooy y Leonor Surprise, propia de Garand File, ganadora y configuraciones. Recuerde, martes 26 de julio a las 12.30 horas, Aradadínco remata su producción total de Macho y Hembras a las 12.30 horas en Feria de Criadores. No se lo pierda. ¡Gracias! 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 Como les va señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas al último capítulo del mes de junio de su programa, Futuros Campeones. Claro, se despidió el primer semestre selectivo y lo hizo en grande en los hipódromos de la capital, un gran fin de semana entre el viernes 24 y el domingo 26. En ese sentido, los Machos del Pasto comenzaron toda esta seguidilla de clásicos de la máxima jerarquía. Puntualmente, seis días después de lo que fue la victoria de una chiquitita en el Tanto de Botrancas, Fortino y compañía salieron a la cancha el viernes 24 en Club Hípico para enfrentar a un clásico que en distancia de 1.600 metros coronaría al vencedor como el mejor. Un nuevo enfrentamiento entre Fortino y Racatán, que en ese orden hubiesen definido en la prueba de antesala, sobre igual distancia con motivo del gran premio Criadores Machos, Marcel Saludatanasio, Grupo 2. Fortino que llegaba en busca de la corona, con el respaldo de haber sumado justamente los dos clásicos de antesala, previo al Criadores había sumado también la milla del Álvaro Cubarrubias, Grupo 3. Veamos lo que pasó el viernes 24, cierra del selectivo masculino en blanco en calada, los mejores potrillos en la cancha. 1.600 metros del clásico condicional, Grupo 1, premio Alberto Vial Infante. Martes 12 de julio rematará Aras Paso Nevado, la segunda generación de Practical Joke, padrillo líder del selectivo 2022. Vienen a las ventas productos de dos años, hijos también de Bad Daddy y Good Samaritan. Martes 12 de julio, en Feria de Criadores rematará Aras Paso Nevado, destacándose la segunda generación del padrillo sensación de este selectivo 2022 Practical Joke. Aras Paso Nevado, siempre un paso adelante en la hípica nacional. Esta es una presentación de Stutt Cristian Manuel, colores de Alao, protagonista del selectivo 2019 en la arena del Hipódromo Chile, logrando ahí victoria clásica en distancia de una milla. En la actualidad, el hijo de Luquina Tlaki, figura destacada del hándicap en velocidad en la arena del Hipódromo Chile, confirmando una ligereza y resistencia a toda prueba que le ha permitido sumar múltiples victorias en el reducto palmeño como gran protagonista de las últimas temporadas. Alao pertenece al Stutt Cristian Manuel, presente en futuros campeones. En la fría tarde del viernes 24 de junio, los potrillos más aventajados del Club Hípico de Santiago definirían a su campeón del primer semestre generacional con motivo de los 1.600 metros del clásico condicional Grupo 1 premio a Alberto y al Infante. Desafío calentó el concurso de 11 competidores. Y es así, como avalado con dos victorias clásicas consecutivas sobre la misma distancia en pruebas de grupo, Fortino, el hijo de Miss Chisman, concentró la principal preferencia para lo que sería la prueba cúlmine del primer semestre generacional en el Pasto Blanco Ancalada y Molina, y con el oriundo defensor de Estullar a Don Alberto buscando ratificar aquella supremacía que estableciera ganando el Álvaro Cobarrudias Grupo 3 para posteriormente, a tres semanas de este importante compromiso, sumar también el criadores machos Marcel Saludatanasio de Grupo 2. Por tanto, en lo que pudiese ofrecer el pensionista de Patricio Baeza con Jorge Alejandro González en el lomo, parecía concentrarse en lo más importante de este Alberto y al Infante Grupo 1, temporada 2022, que al ganador le entregaría la corona como un arco absoluto de la primera parte. Partieron. Kraken en la delantera, segundo Chavo Socio. Por el centro, a corta distancia, Fortino pasa al primer lugar. Mazavisto Racatán va a pasar al segundo, tercero queda por los palos Shenela, cuarto Sempiterno, quinto Chavo Socio, sexto Guazón Guti por fuera, séptimo Miguel Ejido, Curvelo 1300, octavo Fittipaldi, noveno Jaquim y décimo Kraken. Último Guauquina, dos cuerpos. Racatán por fuera, a corta distancia, dos casi iguales con Fortino. En el tercero Shenela, cuatro cuerpos, cuarto por fuera, Guazón Guti. En el quinto, Chavo Socio, dos cuerpos, sexto Miguel Ejido, séptimo Hakimi por los palos, octavo Fittipaldi, noveno Sempiterno. Décimo Kraken, último Guauquina. Por los palos, Fortino sigue en la delantera, en los 800 metros, y comienzan a girar la curva final, segundo por fuera, Racatán. Tercero Shenela, cuatro cuerpos, cuarto Guazón Guti. En el quinto, Hakimi, sexto Miguel Ejido, séptimo Chavo Socio por los palos, ingresan a tierra derecha, a corta distancia, Racatán. Dos casi iguales con Fortino, tercero Shenela, seis cuerpos, cuarto Hakimi, quinto Miguel Ejido por fuera, sexto Guazón Guti. En el séptimo, Chavo Socio, estado Fittipaldi, noveno Sempiterno. Décimo Guauquina, último Kraken, Racatán, en los 300 metros finales, con leve ventaja sobre Fortino, tercero Miguel Ejido, cuarto Hakimi, quinto Guazón Guti, sexto Chavo Socio, séptimo se ubicó Guauquina, por el lado interior, 200 metros finales, y Fortino en la delantera, aumenta ventajas a un cuerpo, segundo por el centro, Racatán, tercero Miguel Ejido por fuera, a cuerpo y medio, mantiene Fortino, un cuerpo de ventaja sobre Racatán, último metro Miguel Ejido por fuera, al segundo lugar, y gana Fortino, medio cuerpo de ventaja sobre Miguel Ejido, tercero Racatán, cuarto Guauquina, quinto Guazón Guti, sexto Chavo Socio, séptimo Sempiterno, octavo Kraken, tres últimos para Hakimi, Fittipaldi, y Snellas. Y confirmando ser la gran figura del primer semestre generacional en club hípico, el gran Fabrito Fortino sumó la tercera victoria clásica consecutiva de su campaña, y en todos los casos en una distancia de 1.600 metros, que definitivamente lo llevó a mostrar lo mejor de su repertorio. De esta manera, con medio cuerpo de ventaja sobre Miguel Ejido, que descontó hasta el final, el oriundo y defensor del Estudiaras Don Alberto, cerró con broche de oro su concurso del primer semestre, al completar cinco victores en seis salidas a la cancha. Un caballo que, de gran corazón, hoy día luchó prácticamente toda la tierra derecha, y bueno, al final se desprendió, y apareció el otro caballo de nosotros, Miguel Ejido, que llegó corriendo bastante fuerte, y muy buena carrera también. Es un caballo que nunca ha marcado una diferencia tan expresiva, tal vez en el Criadores sí, que ganó por más de tres, pero un caballo que al final, por más que se le insinúan los rivales, termina él por mantener el carrerón, y siempre marcar la diferencia. Claro, con un corazón tremendo, porque hoy día fue una pelea toda la tierra derecha en el fondo. Ahora, sin duda, la apoya la próxima carrera. Le ha sido un Patricio cerrando el primer semestre, el segundo, seguramente con esta época del año muy invernal, cambian las canchas, pero él ya rindió un examen previo a ese semestre, porque cuando ganó el Criadores, ganó en pista normal, hoy día algo más regular, ha ganado en todas las canchas. Hoy día más blanda, claro, ya pasó la milla bien foqueado, así que ahora viene la polla, que son 1.700, y bueno, y de ahí ya nos vamos a los 2.000 metros, que es lo... nadie va arriba, pero por ahora vamos bastante bien, el caballo se mantiene, muy sano, y le tocó correr hoy día quizá un poco apresurado, porque lo salieron a seguir, pero se defendió bastante bien. Pero a diferencia de las primeras carreras, del día incluso que lo distanciaron, ¿ya la indocilidad parece que es materia del pasado, un pato? Sí, porque hoy día fue una carrera justamente que le tocó luchar prácticamente mil metros, y él derechito, ningún problema, así que cero falta y salimos adelante. Fortino, el nuevo campeón dos años del pasto, un potrillo que justamente comenzara con toda esta historia generacional, habiendo ganado en diciembre del año anterior, los 1.000 metros del debut Potrillos, para también en un momento haber ido hasta el hipódromo Chile, y también mostrar sus ricas condiciones en La Palma. Luego de eso, distanciado en el cotejo de Potrillos, pero luego de esa historia, sumando tres victorias clásicas, en pruebas de grupo y en distancia de 1.600 metros, que definitivamente lo llevaron a un nivel superior, instalándose de esta manera en lo más alto de la clasificación masculina en blanco-ancalada. Así las cosas, el hijo de Michisman enfrentará el segundo semestre como el gran campeón del pasto. Martes 12 de julio rematará Aras Santa Olga, productos nacidos en 2020, la primera generación en Chile de Patron Recognition, hijo de Adiós Charly, ganador de más de un millón de dólares en premios en los Estados Unidos, y titular, entre otros, del Cigar Mile Stakes Grupo 1. Martes 12 de julio rematará Aras Santa Olga, productos nacidos en 2020. Aras Santa Olga, un Aras de Grupo 1. Futuros Campeones es una presentación de Stutt Frantokri, colores de Luce Pericoloso, ganador tempranamente a los dos años, en el comienzo de su campaña generacional en el pasto de club hípico de Santiago, escenario sobre el cual el hijo de Michisman se ha consolidado como regular figura del hándicap. Luce Pericoloso, protagonista en líderes de velocidad en el pasto de club hípico de Santiago, pertenece al Stutt Frantokri, presente en futuros campeones. Y demostró ser el gran campeón del primer semestre generacional en club hípico de Santiago, el mismo que dio inicio a esta lucha generacional en el club. Fortino, que en diciembre había ganado el debut potrellos, aparece llegando a fines del mes de junio, después de seis meses, con una campaña soberbia, porque sumó tres clásicos en forma consecutiva. También había ganado el debut potrellos en diciembre, volvió después de tres meses en marzo, y había ganado la selección de potrellos grupo 3 en su única actuación en el Hipódromo Chile. Fue distanciado en el Cotejo, pero después de eso sumó tres victorias consecutivas en todos los casos, en la milla y en todos los clásicos también que sumó fueron de grupo. El equipo apareció superando en esta ocasión, por mucho a algunos que por ahí le estuvieron amagando hasta cierto punto. Mi elegido, ah, estuvo cerca, medio cuerpo lo prohibió de la victoria, racatán tercero con el internacional chileno Héctor Isaac Barrillos. Fortino, entonces, nuevo campeón dos años del pasto. Después de la victoria del hijo de Miss Chisman, conversamos con su criador propietario, Carlos Geller Solari, para que hiciera un balance puntualmente de lo que fue este primer semestre generacional en club hípico de Santiago. Al respecto, revisemos la siguiente nota. Aras Don Alberto remata hijos de Constitution. Tercera generación en Chile, ganador de cuatro carreras inclusive de los Grupo 1 Florida Derby y Don Handicap. De sus anteriores generaciones destacamos a First Constitution, ganador del Gran Criterium y doble triunfador clásico en Estados Unidos. Y nada más, vencedora de los Grupo 1 Nacional Ricardo Ryan, el ensayo y la Soaks. Aras Don Alberto remata una nueva producción de Seeking de Día. Ganador en siete ocasiones, inclusive clásicos de Grupo 2 y 3 configuraciones en Japón, Hong Kong y Singapur. Vencedor del New Zealand Trophy en Nakayama, Japón. De sus anteriores generaciones destacamos a Color Rosa, vencedora del ensayo Grupo 1. Río Agipen, titular del Derby Grupo 1. Recuerde remate temporada 2022 de Aras Don Alberto. Más información en www.fzr.cl. Aras Don Alberto, nuestro arte son los caballos. Esta es una presentación de Stutt Manchas Negras, colores de Mico Chita, protagonista del proceso generacional. La hija de Seeking de Día ganó su debut en el Valparaiso Sporting sobre 1.200 metros. En esa distancia, en el Hipódromo Chile, se impuso también en el Premio Cámara Nacional de Comercio, logrando también constantes figuraciones clásicas en La Palma. Colores también de My Sweet Princess, dos veces ganadora, e incondicionales en distancia de 1.000 metros en Club Hípico de Santiago, consolidándose a la hija de Viscop Nelson como una de las mejores velocistas del proceso generacional en blanco encalada. Mico Chita y My Sweet Princess pertenecen al Stutt Manchas Negras presente en futuros campeones. Mico Chita y My Sweet Princess Un caballo que ha ido aprendiendo a correr, era bastante indócil para correr, se abrían las curvas, era un caballo mañoso, pero por suerte ha ido controlando eso. Hoy día fue una carrera tremenda, dado que salieron a buscarlo desde un comienzo, intencionarlo desde la partida, le tocó ir por dentro y yo pienso que estaba un poco más pesado, pero logró sacar un corazón, como dijo el jinete, tremendo, y el caballo logró esta carrera que es Grupo 1, que ya para nosotros es lo máximo. Con Racatán tienen lindos duelos, ya han corrido tres veces, 2-1 que va para arriba, Fortino, un real, vino un jinete con campaña internacional, como actualizado para arriba, que le dio otro realza a esta carrera también. Sí, tremendo jinete, Tito, lo felicité y me alegró mucho de verlo acá, tremendo jinete, linda carrera los dos, y no dejemos de lado a mi elegido, que también en un minuto Fortino lo ganó muy estrechamente, así que esos tres caballos, lo lindo de esos son los tres criados por nosotros, tenemos sociedad en Racatán y en mi elegido, muy contento por nuestros socios también, que estén ahí peleando los clásicos, y qué te puedo decir, contento, contento, feliz, y espero que aquí en adelante podamos seguir, vamos a tener un respirito aquí a la polla, dado que se le había tocado duro al caballo, acuérdate que tuvimos en algún minuto, no pudimos correr aquí en el club, hubo un... Fuimos a ganar hasta el Hipódromo, fuimos a ganar el Hipódromo, dado que no habían clásicos temprano acá, porque por varias cosas, Matigo, lo arregló la pista, tuvimos que atrasar la salida de perdedores, fuimos a ganar el Hipódromo Chile, después de salir de perdedores aquí, para hacerlo correr, lo hizo de buena forma, mostrando en algún minuto algo de indesolidad, volvimos aquí al club, tuvo esa maña que abrió, se abrió, se abrió, fue muy merecido el segundo lugar, digamos el distanciamiento, y después, bueno, tuvo una gran carrera contra mi elegido, nuevamente volvió a ganar, y ahora nuevamente el caballo demuestra lo bueno que es, y el cariño que le tenemos, te digo, un caballo que fue a remate, no hubo interés en él, la verdad, entonces, te digo, ¿Un buen desestimador por ser hijo de Michima, creo? No sé, a veces pasa, la suerte está con uno, y el caballo, bueno, me encantaba, así que no tuve ningún dolor de estómago en que se quedara, pero tú sabes, como esto, hay algunos que son bonitos, son feos, corren, otros no corren, otros se lesionan, y este caballo, por suerte, corrió muy temprano, demostró su aptitud, mil metros, me acuerdo, en diciembre, antes del cierre de la pista de Pasto, y después para adelante, tuve una larga espera, y lo que ya te había comentado, correr en el Chile, y después venir a ganar los clásicos acá al club, que es nuestra casa. Pero hablando de Michima, ¿usted qué logra en cuanto al aumento de distancia cuando ya pasemos el segundo semestre, dos mil en el nacional, ni al lado del ensayo, que es la más larga? Mira, Michima es un caballo que llega, en Estados Unidos llegan a distancia, suceso, ganó el sucesito de ruedas, Michima, que fue un año regular para Michima, fue un caballo que justo habían empezado a ganar, en Antán Lupán, ¿te acuerdas? Habían empezado a ganar esos caballos, y esos caballos, vino la pandemia, vino la para, y hubo un desajuste para Michima, yo siempre he tenido una alta estima, y yo creo que llegan a la distancia, tiene una madre de mucho fondo también, Fortino, viene de una línea que tiene estuca, que tiene caballos de mucho fondo, entonces estoy muy contento con eso, y esperando que podamos llegar a esa distancia, y poder ir a los grandes clásicos, que es nuestro objetivo. 200 metros finales, y Fortino en la delantera aumenta ventajas a un cuerpo, segundo por el centro, Rakatán, tercero mi elegido por fuera, a cuerpo y medio, mantiene Fortino, un cuerpo ventaja sobre Rakatán, último metro mi elegido por fuera, al segundo lugar, y gana Fortino, medio cuerpo ventaja sobre mi elegido, tercero Rakatán, cuarto con Kiki. Estud Bosquemar, colores de The Big Black, animador tanto en la arena del Hipódromo Chile, donde encontrará su primer triunfo, como también en Club Hípico de Santiago, con victores sobre 1700, y también en distancia de 1800 metros, consoleándose el hijo de Grandaddy, como un buen semifondista, en Club Hípico de Santiago. Estud Tatabeto, colores del Tatabeto, emergente figura del primer semestre generacional, en la arena del Hipódromo Chile, pista sobre la cual, el hijo de Mitch Timman, cumplirá un triunfal estreno, al imponerse en condicional de 1200 metros, mostrando ligereza y resistencia, que lo proyectan a instancias superiores. Y Estud siempre fe, colores de negro Gigi, hijo de Grandaddy, de corta pero eficiente campaña, con tres triunfos en solo nueve presentaciones, y ganar en distancia de 1300 y 1200, recorrido este último, en el cual alcanzará el clásico Maritain, logrando considerarse también como figura de la velocidad aplicada. Estos Estud están presentes en Futuros Campeones. Esta es una presentación de Estud y Aras Matriarca, criador y propietario de Nolan, ganador clásico en el Hipódromo Chile, en los 1200 metros del premio, asociación de propietarios de caballos finasangres de carrera, triunfo en el cual, el hijo de Impinople, logrará la segunda victoria de su campaña, y sin salir hasta aquí del marcador. Nolan, nuevo ganador clásico del Proceso Ginesional, en la arena del Hipódromo Chile, fue criado y pertenece a Estud y Aras Matriarca. Estud y Aras Matriarca, presente en Futuros Campeones. La palabra de Carlos Geller Solari, titular del Estud y Aras Don Alberto, establecimiento que vive un gran presente puntualmente en Club Hípico de Santiago, con este fortino, por supuesto que apareció ganando la guerra más importante, para los machos de Blanco Ancalada. Y en el selectivo del año anterior, hay que decirlo, con tres caballos diferentes, logrando, entre comillas, la triple corona nacional, por lo que fueron las victorias de nada más, Nikensi, Nenúfar Azul, en el ensayo, Saint Legger y el Derby respectivamente. Así que, Don Alberto sigue marcando la presencia, la diferencia también en lo que es este selectivo, que concluyó en su primera parte con victoria para Fortino, en el Alberto Vial Infante. Nos vamos a la pausa en Futuros Campeones, al regreso vamos a ver a los machos palmeños, que definieron todo el último sábado en el Tanteo de Potrillos, las hembras del club en el Arturo Lion Peña, y también dos clásicos de velocidad que se disputaron entre el día sábado y también el domingo, por ahí en velocidad aplicada. Todo eso con Futuros Campeones al regreso de esta pausa. Futuros Campeones es presentado por Stud Bruno Alonso, colores de Abrazo y Lágrimas, insignia animador de los Handicap de Velocidad en la arena del Hipódromo Chile. Abrazo y Lágrimas, hijo de Gemologies, ganador en distancia de mil metros, y posteriores figuraciones incluyendo un segundo en un clásico de igual distancia. Abrazo y Lágrimas, animador de la velocidad en Handicap de primera serie en el Hipódromo Chile, pertenece al Stud Bruno Alonso presente en Futuros Campeones. Futuros Campeones es presentado por Stud Oxiper, colores de Robarte un Beso, hijo de Gastat Segundo, figura de la velocidad aplicada en la arena del Hipódromo Chile. Robarte un Beso, hijo de Gastat Segundo, con tres años, registra tres victorias, las primeras en Valparaíso Sporting y la última en la arena del Hipódromo Chile, confirmando su sostenido ascenso en el Handicap. Stud Oxiper, presente en Futuros Campeones. Stud, como lo querí, colores de Bobby Wong Kenobi, ganador clásico en la arena del Hipódromo Chile en el Premio Gran Ducato, y también en el Club Hípico de Santiago, al imponerse en los 1.300 metros del Premio Espadaña, el hijo de Bobo Man, de gran campaña en la octava región y en la capital. Mientras que Cubito extendió su invicto a cinco presentaciones en la arena de Medio Camino, al ganar los 2.000 metros del clásico Club Hípico de Concepción, y con ello entregarle a su Stud, como lo querí, su tercera victoria consecutiva en la triple corona del Bio Bio. Stud, como lo querí, presente en Futuros Campeones. Estás viendo Futuros Campeones Por una mejor calidad de vida y un mayor bienestar, la quiropráctica definitivamente es tu gran opción. Maximiliano Godoy López, quiropráctico de la Universidad Central con más de siete años de experiencia, y con un diplomado en Chairman College of Kiropractic en Estados Unidos, te ayuda a minimizar y prevenir problemas de salud, además de potenciar las funciones del cuerpo, cuidando la columna vertebral para restaurar y potenciar la función del sistema nervioso central, con efectos positivos que se ven reflejados tanto en la columna como en todas las funciones del cuerpo, y en directo beneficio desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Cayugal de 490, oficina 206, Melipilla. Contacto vía WhatsApp al más 56963879999. Síguenos también en nuestras redes sociales o ingresando a www.maxquiropráctico.cl. Ara Santa Mónica anuncia su remate de productos de dos años, martes 26 de julio. Presentamos a este macho, hijo de Jutenani y Newell por Jusonet, es hermano materno de Cacharpeaga, ganador de 11 carreras y 19 figuraciones, ganador del clásico Chesterton, materno también del príncipe Newell, ganador de dos carreras y tres figuraciones, y de Bagans Only, ganador de tres carreras y con 11 figuraciones. En su segunda madre aparece Nati Toril, madre de Tuxman, caballo del año 2011, en Valparaiso Sporting con seis triunfos clásicos. Presentamos a esta hembra, hija de Kunko y Always On My Mind por Frost Giant, es hermana materna de Peter Rava Rava, ganador de una carrera y cinco figuraciones, materna también de Montpaloma, ganadora de dos carreras. En su segunda madre aparece Easton Forley, madre de Son of Sam, ganador de diez carreras y con dos triunfos clásicos, y también madre de Sam Forley, ganador del clásico Alberto y el Infante Grupo 1, el Coronación Grupo 2 y el Álvaro Covarrubias, segundo en el ensayo Grupo 1, exportado a Estados Unidos. Presentamos a este macho, hijo de Hutenani y Black Knight por Tumblr Brutus, su madre no corrió. Su segunda madre, Faith Hannaway, produjo actor famoso, ganador de tres carreras, y segundo en el Víctor Matetis Fernández Grupo 3. También madre de Ice Bridge, ganador de seis carreras y nueve figuraciones, Painted Black, cinco triunfos y cinco figuraciones en la campaña, Premont, ganador de tres carreras, y Paloma Angélica, ganador de tres carreras y cuarta en prueba clásica, dentro de múltiples figuraciones. Martes 26 de julio, rematará Ara Santa Mónica, productos de dos años. Ara Santa Mónica, excelencia es la idea. Futuros Campeones, es una presentación de Stutt Corral y Pico, propietario de Alvesquite, emergente trezañero, que alcanzará su primer triunfo en la arena del hipódromo Chile, en exigente hándicap sobre 1.200 metros, proyectando de esa forma su corta pero ascendente campaña. Al desquite, a animar del hándicap en la arena del hipódromo Chile, defiende los colores del Stutt Corral y Pico, presente en Futuros Campeones. Stutt Angelo Andrés, propietario de Total Eclipse, promisoria figura del primer semestre generacional, en la arena del hipódromo Chile. Total Eclipse, hija de Practical Joke, alcanzó una aplastante victoria en su debut, sobre 1.200 metros, imponiéndose con enormes 13 cuerpos, un cuarto de ventaja, y estableciendo muy buen crono de 1.11.17, que sin duda alguna la proyecta a instancias superiores, durante el primer semestre selectivo, en el reducto palmeño. Total Eclipse, ganadora fácilmente en su debut, pertenece al Stutt Angelo Andrés. Esta es una presentación de Stutt Carbatero, colores de Sawyer, animador del primer semestre generacional, en la arena del hipódromo Chile. Sawyer, hijo de Practical Joke, debutó tercero en 1.300 metros, para en su segunda carrera alcanzar victoria, sobre igual distancia, proyectando de esa forma su campaña, para lo que será el segundo semestre selectivo, en el reducto palmeño. Sawyer, pertenece al Stutt Carbatero, presente en futuros, campeones. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, un lugar donde siempre encontrarás todo lo que necesitas, con la más amplia gama en artículos de aseo y perfumería, y a precios sumamente convenientes. Mister Ahorro, con venta directa en local y también con despacho a domicilio, les espera en sus dos direcciones, avenida Einstein 944 Recoleta, y en nuestra nueva y moderna sucursal, en San Pablo 4450, Quinta Normal, con estacionamiento propio y amplia sala de ventas, pedidos al más 569 74 30 87 85, o al más 569 44 60 46 42, precios especiales para comerciantes. Mister Ahorro, tienda de suministros y mayorista, pensando siempre en tu bolsillo y también en ti. A la Radinco remata el martes 26 de julio, su producción total de macho y hembras, a las 12.30 horas en Feria de Creadores. Tienen hijos de los potros, Van Nistelrooy, Gastad II y Newfoundland. Los de 105, hijos de Newfoundland y Rafael Acarra, propio hermano del cantante, campeón dos años arena en 2013. Los de 108, hijos de Van Nistelrooy y capadora, propio hermano de Simplemente Amigos, ganadora y configuraciones. Los de 109, hijos de Van Nistelrooy y Eleonor, materno de Prudencia Mía, ganadora de siete carreras y con dos clásicos. Los de 116, Van Nistelrooy y Maintain, en su segunda madre aparece Emily Hart, ganadora en Estados Unidos. Los de 131, hija de Van Nistelrooy y Fallon, propia de Rusia, Ferandurera, ganadora de tres carreras y configuraciones clásicas. Los de 134, hija de Van Nistelrooy y Lemon Surprise, propia de Garon File, ganadora y configuraciones. Recuerde, martes 26 de julio, a las 12.30 horas, Aras Dadinko remata su producción total de macho y hembras, a las 12.30 horas, en Feria de Criadores. No se lo pierda. Aras y el campeón entra a la cancha con el padrillo Rotation, ganador del Super Derby clásico de Grupo 3 en Estados Unidos. Rotation es hijo de Tafet, líder en Norteamérica, Rotation padrillo de Aras y el campeone. Más informaciones en e-mails Estamos de regreso con futuros campeones, ya en la despedida del primer semestre, la cita con todos ustedes, para revisar juntos los aspectos más importantes de cada proceso generacional en esta nuestra decimonovena temporada, junto a todos ustedes. Al otro día del Alberto Vial Infante, los machos del club, eligieron ya al mejor, se consagró Fortino. Al otro día, los machos del hipódromo, el tanteo de Botrillo, su grupo 1, 1.500 metros. Así como Fortino venía de ganar dos clásicos de semifondo como antesala, lo mismo el Oriente, con la salvea que el Oriente estaba invicto en lo que a hipódromo Chile se refiere. En esa cancha sumó el Víctor Mátiz y Fernández, grupo 3, sobre 1.500 metros, debutando en mayo, y a fines de igual mes, en la milla del gran premio criadores Eugenio Segers León, grupo 2. El hijo de Practical Joe, con las sedas del Quinchado, y Oscar Ulloa nuevamente, era el gran candidato para definir el grupo de 14 participantes, que animaron esta carrera que pasamos a revisar. Sábado 25 de junio, caía el telón al primer semestre selectivo, en el Hipódromo Chile, y los mejores machos dos años en la pista, fueron los 1.500 metros, del clásico condicional grupo 1, premio Tanteo de Botrillos, complemento de la primera etapa de la millonaria cuádruple Corona del Chile. Futuros Campeones es presentado por Aras Santa Loreto, criador del Little Joe, provisoria figura del primer semestre generacional, en la arena del Hipódromo Chile. Little Joe, hija de Practical Joe, cumplió con un triunfal debut en condicional sobre 1.200 metros, ganando con más de dos cuerpos de ventaja, y proyectando de esa manera, a instancias superiores durante la primera parte, en el reducto palmeño. Little Joe fue criada en Aras Santa Loreto. Aras Santa Loreto, presente en Futuros Campeones. Último sábado del mes de junio en el Hipódromo Chile, y los dozañeros más aventajados del proceso se prestaban, a poner punto final al primer semestre generacional, y con ello consagrar la figura del nuevo campeón dos años de la arena. Es así como ante los retiros de Potro querido e indignado, un total de 14 ejemplares quedaron en carrera por alcanzar los tradicionales 1.500 metros, del clásico condicional Grupo 1 Premio Tanteo de Botrillos, desafío que parecía girar en torno a la figura del oriente, el hijo de Practical Joe, y que en la arena puntualmente estuviese invicto con el respaldo de haber ganado dos clásicos en distancia de semifondo, el Víctor Matet y Fernández Grupo 3 sobre 1.500 metros, y en la milla del Gran Primo Criadores, Eugenio Segers León Grupo 2, carga en la cual sacara cartel de favorito y de gran candidato para imponerse en estos 1.500 metros de un clásico de Grupo 1 que al ganador le otorgaría definitivamente la corona de monarca del primer semestre. Partieron. En el primer lugar, por fuera Gran Veritas, más cierto Salisbury, va cortando distancia. Por el centro Don Caco pasó al primer lugar. Al segundo por los palos, Chico con suerte. A pescuesos le pasa el primero, segundo queda Don Caco, tercero Salisbury. En el cuarto, el terrible, quinto en Bañiz, por fuera, sexto va cierto Pirro. Séptimo queda Gran Veritas. En el octavo, por los palos, el oriente. En el número, Bruno el terrible. En la curva, al 900, décimo Micheloff. Un décimo Salderoso, du décimo Pelambre. Décimo tercero, coronado por los palos a pescueso. Pasa adelante penúltimo. Último de Tora, cinco cuerpos. Chico con suerte en la delantera, mantiene pescueso. Ventaja, segundo Don Caco. Por fuera Salperi, en el tercero tres casi iguales. Cuarto queda Uli, luchador. En el quinto por fuera, pescueso un Bañiz. En el sexto, a cinco cuerpos Gran Veritas. Séptimo por fuera, Pirro. Octavo al oriente. Cuando comienzan a girar la última curva. En la novena ubicación, queda por el centro, al entrar a tierra derecha, Micheloff. Y sigue en la delantera, ya que pasó el primero Don Caco, con pescueso un Taca. Segundo Salperi. Tercero en Bañiz, a tres cuerpos. En el cuarto, Gran Veritas. En el quinto por fuera, el oriente. 200 metros finales. En la delantera, con pescueso un Taca, Don Caco. Pareja Salperi, por fuera en Bañiz. Más abierto, atropellando Gran Veritas. Va a pasar al cuarto lugar y por fuera en Bañiz. Sigue cortando distancia por los palos el oriente. El oriente va pasando al primer bar con un cuerpo. Gana el oriente. El segundo es para Coronado, tardíamente. El tercero quedó en Bañiz. Que el cuarto lo define en Don Caco Salperi. Más atrás, Gran Veritas. Y Micheloff. Últimos lugares son para The Thor, Saleroso. Bruno el Terrible, Pelambre, Pirro. Dos últimos, Chico con suerte y Uli el luchador. Y sin dejar ninguna duda con respecto a ser el mejor dozañero del primer semestre generacional en el Hipódromo Chile, el favorito El Oriente se impuso en los 1500 metros del tanteo de Botrillos Grupo 1, con un cuerpo y medio de ventaja sobre Coronado, mientras en Bañiz llegaba en el tercer lugar, en lo que además fuese el 1-2-3 para el reproductor Practical Joe y para Aras Paso Nevado en la prueba cúlmina del primer semestre para los machos palmeños. Bueno, El Oriente hoy día lo dio un grupo 1. Muy feliz, muy feliz por el equipo, por Tío Lalo, por todo el equipo que está detrás, Johnny Caro. El caballo aquí está invicto. Ya ha corrido tres veces, lo ha hecho bien. Y hoy día, bueno, fue un poquito difícil la carrera. Parecía que no agarraba vuelo, pero ya el último 200 caballos sacó el rilo de él y se pudo alzar con él. Era una gran responsabilidad, sobre todo en esta pista, en la cual se le abrían muchas opciones a los demás ejemplares. Sí, exactamente, ya que son potrillo y era la primera vez que corrían en barro. Así que era una carrera abierta para todos. Y lo bueno es que El Oriente hoy día se sobrepuso a todos y se pudo sacar a reducir su campeón de dos años. Felicitaciones, Óscar, por tu gran labor y felicitaciones a todo el equipo, al preparador Juan Pablo Aeza, Aras Paso Nevado. Disfruten de su éxito. Muchas gracias, muchas gracias a todos, dedicados a la familia y a todo el público que los sigue. Óscar Ulloa prolongando en este 2022 todo lo bueno de lo alcanzado en la temporada anterior, y esta vez en el lomo de un ejemplar, al cual, habiéndolo conducido en sus tres carreras en el hipódromo Chile, hubiese conseguido igual número de victorias en citas clásicas de grupo 3, grupo 2, y ahora en este grupo 1 como el Tanteo de Botrillos, que definitivamente consagró al hijo de Practical Joe como el mejor de la primera parte. De esta manera, el defensor del Quinchao, al cuidado de Juan Pablo Aeza, quedó en carrera como exclusivo representante de su género, en pos de seguir avanzando al interior de la millonaria escuadruple corona del Chile, certamen con premios al vencedor por 400 millones de pesos, y cuya etapa para los machos proseguirá el sábado 3 de septiembre con las 2.000 guineas. La verdad que muy contento, porque ya incluso antes de la carrera, llegar con 5 hijos de Practical Joe, que en su primera generación ya era un tremendo logro, y ya he logrado el 1, 2, 3, algo irreal. Así que muy contento, la verdad que obviamente estaba muy nervioso, porque si bien había sido consistente el caballo en todas sus situaciones, las carreras que correnla y la pista estaba muy difícil, el caballo corre de atrás, nunca había corrido en esta pista de tumbarrosa, y fue muy muy buena la carrera, Oscar lo trajo por los palos, la pasada por toda la pista, por la parte interior, por suerte fue expedita y logró ganar de una muy buena forma, así que muy contento. Bueno, y además que hijo de la yegua Ochagua, así que tiene sangre de campeón, bueno ya lo es, pero tiene sangre también para seguir corriendo la distancia. Así es, así es, esa línea ha sido muy generosa con nosotros, que viene de la yegua Azuna, y la verdad que el caballo, bueno ya ha ganado 1.600, hoy día era 1.500, y ya viene corriendo atrás, así que tenemos confianza de que el caballo va a seguir desempeñándose bien en el futuro. Fue lo que nos dejó el cierre del primer semestre generacional en la arena del Hipódromo Chile, y con el Oriente, escribiendo seguramente los capítulos más importantes de la primera parte de un selectivo balmeño que de ahora en más comenzará a tornarse mucho más atractivo, por lo que será también el enfrentamiento tan esperado entre machos y hembras, y todo seguramente como candidatos para seguir en carrera por el millonario circuito balmeño, la cuádruple corona del Chile con 400 millones de pesos al ganador de todas las etapas. De esta manera, el Oriente cerró de muy buena forma el primer semestre generacional y se apresta a convertirse en la gran figura en el arranque de la segunda parte en La Palma. Stuttman Tawa, propietario de Tatán Forever, ganador clásico en la quinta región en los 1.900 metros del Alfredo Lecce Jackson Grupo 3, para posteriormente sumar figuraciones en pruebas de renombre, siendo cuarto en los 1.900 metros de la Copa Jackson Grupo 2, y también cuarto en los 2.400 metros del Derby Grupo 1 en la quinta región. Tatán Forever, protagonista del selectivo 2021, pertenece al Stuttman Tawa, presente en futuros campeones. Y Oscar Ulloa, prolongando toda la buena temporada que tuvo el 2021, apareció con el Oriente para inscribir su nombre en este importante desafío clásico, el Tanteo de Botrillos a favor del hijo de Practical Joe, reproductor que hizo una gracia bastante especial. Los tres primeros, ¿cierto?, aparecieron en aquella tarde, el Oriente coronado y en Vanich, el 1-2-3, para el reproductor Practical Joe, para Laras Paso Nevado también en la crianza. Y el Oriente que con propiedad se calza la corona del mejor del selectivo palmeño, porque en esa cancha ha corrido cinco veces en total, pero en esa cancha tres de tres, invicto, y solo clásicos de grupo. Así que, en definitiva, llegaba como el gran candidato y supo responder accionando por dentro y marcando la diferencia. Junto a una chiquitita la hembra, es el candidato para seguir en carrera por la cuadrupe corona del Chile. El certamen que va a proseguir a fines de agosto, las hembras en las mil guineas, María Luisa Solari Falabella, Grupo 1. Y una semana más tarde, los machos ya tienen su carrera programada para la segunda etapa. Sábado 3 de septiembre, las dos mil guineas, Grupo 1, también en distancia de una milla. Dejamos atrás el Oriente, vamos a revisar dos clásicos del fin de semana. El mismo día del Tanto de Botrillo, se corrió el Permital en 1.200 metros, y el domingo en Club Hípico, un estelar que reunió machos y hembras por el pasto en 1.300 metros. Ganadores clásicos que emergen dentro de esta lucha generacional, los revisamos en el siguiente compacto. Futuros Campeones es presentado por Stuttel Mero Mero, colores de Maxi Picolino, ganador de los 2.000 metros del gran clásico coronación Pablo Barón Urzúa Grupo 2, en el pasto de Club Hípico, escenario sobre el cual el hijo de Michimán proyecta su campaña hacia los clásicos de fondo durante la temporada 2021. Maxi Picolino, ganador del coronación, pertenece al Stuttel Mero Mero. Stuttel Mero Mero presenta en futuros campeones. Sábado 25 de junio, y dos carras antes del tanteo de Potrillos Grupo 1, los machos del hipódromo Chile también tomarían parte de una prueba clásica, en este caso en distancia de 1.200 metros, con motivo del Premio Italia. No corrió de Chambó, quedaron once en carrera, contra el subfavorito Nolan, el hijo de Indy Noble, que venía de ganar un clásico en esta distancia. Por los palos Nolan sigue en el primer lugar. Segundo, Elpiri a medio cuerpo, aumenta Nolan a un cuerpo, cuerpo y medio. 200 metros finales por fuera, medio banca en el tercer lugar. Cuarto, Portón de Hierro, medio banca comienza a cortar distancia por fuera, y va pasando al primer lugar. Aumentó ventaja, cuatro cuerpos en la delantera, muy fácil, medio banca. Segundo, Suicó, Nani Ná. Medio banca, tres cuerpos, y gana medio banca, Nani Ná. Tercero, Magic Crazy, cuarto es Line, y el quinto, muy matón. Las instrucciones eran correr tranquilos, que el lote era rápido, los dos punteros venían marcando fuerte, y él lo dejara tranquilo. Él tuvo una muy buena partida, incluso estuvo casi adelante, a poco largar, y el jinete lo ubicó muy bien, lo ubicó muy bien, se dio cuenta que el tren era rápido, y lo ubicó y lo sacó por fuera. La pista está buena por todas partes, y el caballo avanzó con bastante facilidad, y respondió plenamente a todo lo que esperamos de él. Al día siguiente, domingo 26 de junio, un club hípico y previo a la Arturo Lajon Peña, Grupo 1, se disputó un clásico de velocidad aplicada, con motivo de los 1.300 metros, del premio Copa Señal Tu Remates, para machos y hembras de dos años. En la ocasión, participaron todos los ocho anotados, cotizó, favorito Mermet, el hijo de Turist. A corta distancia, por dentro Ouro, por fuera lo hace Mermet, los tres casi iguales, Mermet alcanzando por el centro, Mermet pasa al primer lugar, segundo por dentro, Ouro, en los últimos 200, tercero Consuelo María, Mermet, cuerpo y medio, segundo cerca Consuelo María, tercero Ouro, último 100 metros, Mermet en la delantera, cuerpo y medio de ventaja, dos cuerpos, sigue firme en el primer lugar, Mermet, triunfo número mil, para el jinete Pedro Robles, gana Mermet, en segundo lugar Consuelo María, en el tercer lugar Ouro. Corrió, de nuevo llegó segundo, ganó, y hoy de nuevo demostró, que es un caballo que está, lo tenemos en buen concepto, lo dejamos en esta distancia, porque el caballo todavía le falta, falta madurar, pero creemos que es un caballo que es bastante útil. Aras, la ilusión, destacando en grande al cierre de la temporada 2021, en el Hipódromo Chile, gracias a Gran Lucretio, hijo de Mr. Speaker, que se impuso en Handicap de mil metros, y sobre igual recorrido, también alcanzaría Victoria Esculapio, hijo de Mr. Speaker, en lo que fue una de las series más exigentes, del Handicap en aquella tarde, y comenzando el 2022, con otra lucida doblona, gracias a la victoria de Filolao, hijo de Mr. Speaker, que completó su cuarta victoria, y segunda incluso en forma consecutiva, y posteriormente, apareciendo con el triunfo Quasar, el hijo de Distorted Economy, de sólida campaña en el Handicap almeño. Aras, la ilusión, la ciencia en la crianza. Hay momentos en la vida, en los que hay que tomar decisiones, momentos en los que se debe elegir, la mejor opción. Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, con más de 40 años de experiencia, y certificación ISO 9001-2015, cuenta con personal especializado, para brindar tranquilidad y confianza, a la familia, en esos difíciles momentos. Urna a elección, salas velatorias sin costo, capilla ardiente, carroces para instalación y funeral. Servicio durante las 24 horas, con venta directa en oficina, y a domicilio, al solo llamado telefónico. Al preferirnos, estarás ayudando, a las niñas en riesgo social, de Fundación Regazo. Adelín Dependencia 1619, Servicios Funerarios Carrasco Hermanos, una valiosa ayuda, en un momento difícil. La semana se despidió, en una fecha tan importante, el 26 de junio, fue jornada dominical, en Club Hípico de Santiago, y las hembras bajando la cortina, debían enfrentarse, en su prueba más importante, grupo 1 sobre 1.600 metros, pero sin una cautiva, que le había propinado, una derrota inesperada, tal vez a Netina, en la cuarta actuación de esta, había perdido el invicto, en la última Netina, en el clásico, criadores hembras, Carlos Irma Zatala, grupo 2, comenzando el mes de junio, pero se ausentaba la que la había derrotado, y por ahí le quedaba, parecía el camino libre, a esta defensora de la nona limitada, pero las carreras, siempre habrá que correrlas, vamos a ver lo que pasó entonces, al cierre de la semana anterior, domingo 26 de junio, las mejores hembras a la pista, para consagrar a la nueva campeona del pasto, 1.600 metros, del clásico condicional, grupo 1, premio Arturo Layompeño. Esta es una presentación, de Estud Eureka, colores de Chico Bestia, animador del semifondo, en el pasto de club hípico, de Santiago, escenario sobre el cual, el hijo de Turis, lograra su segunda victoria, en forma consecutiva, la primera sobre 1.200, y la segunda en distancia de 1.600, que lo proyecta, con opción, dentro del semifondo, en blanco encalada. Chico Bestia, pertenece al Estud Eureka, presente en futuros campeones. Las mejores hembras, dos años, de club hípico de Santiago, serían las encargadas, de bajar la cortina, al primer semestre, que nacional. Es así como, en número de 9, tomaron parte, de los 1.600 metros, del clásico condicional, grupo 1, premio Arturo Layompeño, carrera, que definitivamente, mostraba, a un buen grupo, de botrancas, en busca de alcanzar, la corona, al cierre del primer semestre, selectivo, sobre la verde, elipse de blanco encalada, y molina. Y con Netina, que venía de perder el invicto, en su cuarta y última carrera, a manos de la, ahora ausente, en una cautiva, como la gran candidata, a estar definiendo, en tan importante desafío. De esta manera, la defensora del Estud, en una limitada, parecía ser, la principal candidata, a estar definiendo, al cierre de la primera parte, considerando, que antes de haber sido, segunda en el Friadores, había sumado, tres victorias, en forma consecutiva, y habiendo ganado también, en distancia de 1.600 metros, con motivo del premio, Julio Supercasó, victoria en la cual, también se centraba, su marcada opción de triunfo, para esta oportunidad. Partieron, Netina en la delantera, segunda, Rayo de Oro, está a corta distancia, por el centro, pasó al primer lugar, Más abierta, avanza, Marchado, que en el segundo lugar, tercera, terminada en paz, cuarta, Sogenia, por los palos, quinta, Loto en Flor, curva a los 1.300, sexta, ubicación, Netina, séptima, Chaján, octava, Mia Fortune, última, Practical Arch, por fuera, Marchado, pasa a primer lugar, lee de ventaja, segunda ubicación, para Rayo de Oro, tercera, a siete cuerpos, queda Sogenia, cuarta, terminar en paz, quinta, Netina, séptima, Loto en Flor, séptima, Chaján, octava, Mia Fortune, última, Practical Arch, por fuera, en la delantera, Marchado, con lee de ventaja, sobre Rayo de Oro, tercera, Sogenia, seis cuerpos, cuarta, terminar en paz, girando en la curva, para entrar a tierra derecha, mantiene la delantera, por fuera, marchado, lee de ventaja, sobre Rayo de Oro, tercera, Sogenia, cuarta, terminar en paz, quinta, Netina, sexta, Loto en Flor, séptima, Mia Fortune, octava, Chaján, última Practical Arch, van a enfrentar los 400, con Rayo de Oro, que pasó nuevamente, la delantera, Sogenia, por el centro, a corta distancia, Sogenia, alcanzando, Sogenia, pasa al primer lugar, segunda, Rayo de Oro, tercera, terminar en paz, cuarta, por fuera, Netina, quinta, más abierta, se ubica, Mia Fortune, 200 metros finales, Sogenia, aumentó ventajas, a cuatro cuerpos, segunda, se trata de ubicar, terminar en paz, por fuera, Mia Fortune, por el centro, Netina, Sogenia mantiene fácil, en primer lugar, cuatro cuerpos y medio, último metro, y gana Sogenia, segunda, queda por el centro, Mia Fortune, tercera, Netina, cuarta, terminar en paz, quinta, Chaján, sexta, Practical Arch, en los tres últimos, Loto en Flor, Rayo de Oro, y Marchado. Y pese a haber encontrado recientemente el primer triunfo de su campaña, solo cuatro semanas antes, en su cuarta y última presentación, Sogenia se mantuvo en la distancia de 1.600 metros, esta vez para enfrentar a las mejores hembras del proceso, y quedar instalada en lo más alto del mismo, al ganar fácilmente, con cuatro cuerpos y medio, 2.600 metros del Arturo Lion Peña, superando a Mia Fortune, la hija de Katmai, mientras la gran favorita Netina, aparecía en el tercer lugar, por delante de terminar en paz. A diferencia de otras que ganaron muy temprano, ella figuró hasta que pudo ganar, y con muy poco fogeo en frente a este grupo 1, te parecía que era un desafío muy complicado, independiente de que se dio todo a la inversa. Sí, era un desafío, pero lo que pasa es que la yegua al principio con Potranca era muy indócil, un poquito nerviosa, ansiosa, entonces ahora se logró controlar eso, y bueno, con Don Carlos conversamos, pusimos de acuerdo que íbamos a correr una milla, pero a ver si podía correr más tranquila, porque los lotes de 1.300 metros corren más caballos, y se dio que corrió, eran poquitos los ejemplares, y nos gustó y quisimos correr este clásico, por el tiempo que puso, que ganó muy fácil, y muy buen tiempo. El hecho de que había ganado una milla, y básicamente apelando a la sangre, sí que indedía, cuando empiezan a aumentar las distancias, el potro va mostrando con la descendencia que del semifondo hacia el fondo, marcan diferencias. Por supuesto, los jinetes que la han trabajado, Joaquín que la conoce, también me comentaron en un momento que esta yegua ahí tiene mucho fondo, entonces, claro, partimos en 1.300, pasamos la milla, lo hizo bien, y ahora ganó muy bien este grupo 1. Se trató de controlar el temperamento de ella, y la idea era correr más atrasito, se dio que correr un poquito más encima, pero atropelló, y ella, como le digo, tiene una muy buena atropellada, y tiene mucho fondo. Y en lo personal, primer grupo 1 de la campaña. Gracias a Dios, sí, llevo un año y medio preparando, y es mi primer grupo 1, que era un sueño. Lo que se esperaba con Gamberetti en el derbi, se terminó posponiendo 5 meses, pero terminó llegando en el club. Sí, sí, gracias a Dios, claro, Gamberetti, un caballo importante dentro del corral, y ahora, pues ya tenemos una potranca, la mejor dozañera, y esperar los desafíos, a futuro que van a ser importantes. Por último, Julio, los mismos colores defiende Fortino, que ganó el viernes. Viene el inminente choque de géneros, machos con hembras. La polla no, pero sí en nacional. ¿Cómo vislumbra lo que puede ser, tal vez, un futuro enfrentamiento, contra el potrillo que defiende los mismos colores? Fortino. Sería un sueño, es complejo, siempre se dice que el macho es mejor que la hembra. El último ensayo llegaron las tres hembras. Claro, sí, el último ensayo se dio que fueron las potrancas las mejores. Fortino es un caballazo, pero nosotros tenemos una buena ejemplar, así que yo pienso que haciendo las cosas bien, podemos llegar a un buen final. Así concluyó el primer semestre generacional para las hembras de Club Hípico de Santiago, con Sosgenia ganando la carrera más importante de la primera parte del proceso, en estos 1.600 metros, del Arturo Lion Peña Grupo 1, en los que la hija de Sikin de Día demostró estar capacitada para instancias superiores, en virtud de haber sumado su segunda victoria consecutivamente, y lo que es más, en una distancia de proyección, tal cual lo demandan los 1.600 metros. Así las cosas, la pensionista de Julio Orellana, profesional que sumara además su primer triunfo de Grupo 1, se preparará ahora para enfrentar un segundo semestre, en el cual un desafío frente a los machos aparece como algo muy relevante y posible. Por una mejor calidad de vida y un mayor bienestar, la quiropráctica definitivamente es tu gran opción. Maximiliano Godoy López, quiropráctico de la Universidad Central con más de 7 años de experiencia, y con un diplomado en Chairman College of Kiropractic en Estados Unidos, te ayuda a minimizar y prevenir problemas de salud, además de potenciar las funciones del cuerpo, cuidando la columna vertebral para restaurar y potenciar la función del sistema nervioso central, con efectos positivos que se ven reflejados tanto en la columna como en todas las funciones del cuerpo, y en directo beneficio desde el recién nacido hasta el adulto mayor. Cayugal de 490, oficina 206 Melipilla. Contacto vía WhatsApp al más 569-6387-9999. Síguenos también en nuestras redes sociales o ingresando a www.maxquiropractico.cl Y pese a que fue una de las últimas en salir de perdedora, Sogenia, que solo cuatro semanas antes, a fines del mes de mayo, había encontrado recién triunfo después de cuatro intentos sobre la misma, la pensionista de Julio Orellana, profesional, que obtiene de esta manera su primer clásico de Grupo 1, La Potranca, suba de inmediato una nueva victoria, pero enfrentando a las mejores para consagrarse campeona e instalarse en lo más alto del cuadro femenino sobre el pasto de club hípico de Santiago. Esta Sogenia que ganó entonces el Artur Lion Peña en distancias de 1.600 metros, en esa distancia había mostrado lo suyo. Claro, uno dice, venía recién saliendo de perdedora, sí, pero lo había hecho a una distancia que de inmediato la proyectaba, independiente que fue un mes antes prácticamente, sobre la misma, demostró que tiene condiciones y que puede seguir respondiendo cuando las distancias también aumenten, todo lo cual demanda, por supuesto, el segundo semestre generacional. En el resumen del fin de semana, Fortino, El Oriente y Sogenia, que se sumaron a lo que había hecho una semana antes una chiquitita. Ahí están los cuatro ganadores de los clásicos de Grupo 1 al cierre del primer semestre selectivo en los hipódromos de la capital. Era todo lo que le queríamos contar en este último capítulo del mes de junio, en la próxima semana ya, en pleno segundo semestre, una generación que pasa a ser de tres años. Seguimos revisando aspectos importantes con los machos y las hembras en pasto y en arena. Con futuros campeones y con todos ustedes, como siempre, nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Teletrack Televisión. Cuero Market, un nuevo estilo en la compra de cueros terminados. Cuero Market, el supermercado del cuero donde encontrarás la materia prima que necesitas. En Cuero Market, encontrarás el más amplio stock para concretar tus proyectos de zapatería, marroquinería, en la confección de carteras, cinturones y otros accesorios, tapicería y vestuario, con una amplia selección de cueros terminados para una inmejorable elaboración de cada producto que desees confeccionar. Cuero Market Tu mejor opción se llama Ganadera Mero Mero con una gran variedad de cortes y excelentes precios. Te esperamos todos los días con una rápida y cordial atención. La mejor carne está en Ganadera Mero Mero con cámara de frío en sus instalaciones para mantener sus productos en óptimo estado. Franklin 840 locales 312 y 313 Fono 22 555 1014 Ganadera Mero Mero en carnes tu mejor opción. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.